Coquer, la firma de moda toledana que cuenta con más de 60 tiendas en nueve países, retomará con fuerza su expansión tras la pandemia. La marca, conocida por ser referencia de los rostros más populares de la televisión, ha abierto tras la crisis sanitaria ocho tiendas en España y tiene pensado a medio plazo apostar por la Master Franquicia para su desarrollo internacional. Muchas personas se interesan y bajo el concepto de Master Franquicia, o sea, es decir, una persona que sea mi homólogo en su país y que luego él mismo se dedique a abrir tiendas propias bajo su control. Sus colecciones y la producción limitada en cada una de ellas son el secreto de su éxito, además de presentar prendas que sientan bien a todo tipo de mujeres. Aunque la pandemia ha obligado a Coquer a cerrar cuatro de sus tiendas, la marca ha aprovechado estas circunstancias para apostar por otros modelos de negocio impulsando su canal de venta online. Coquer hace un año y medio no tenía página web y ahora es uno de los mayores sustentos a nivel económico de venta. Entonces, de un año aquí hemos avanzado a nivel digital una barbaridad y para mí es un orgullo, un campo donde no me había metido. La marca, que vista actualmente a diversos personajes públicos como India Martínez, Ilga Lozano, Belén Esteban, Terelu o Raquel Bollo, apuesta ahora por dejarse ver en grandes escenarios internacionales y vestirá próximamente a cantantes de la talla de Thalía y Becky G. Becky G se ha enamorado de nuestras bikers y de nuestras minis de tulle y también la veremos en breve. Vestida de Coquer para mí es un orgullo dar el salto a Miami y poderlas vestir y con toda la ropa y posibilidades que esta gente tiene a su alcance, que se hayan fijado en nuestras prendas, pues para mí es un orgullo. Pirtila define su firma como su tercer niño pequeño. Para ella, Coquer es un laboratorio de ideas en el que prueba constantemente, todo está medido a la perfección y donde nada es casualidad.